¡Pumas! Uno, pienso que el partido se iba a abrir y va a ser favorable a nosotros. Lo único que queda es seguir trabajando, como dije, y tratar de meter las posibilidades que tengamos y tratar de ganar, que va a ser un envío muy bueno para Pumas. No sabemos por dónde pasa, porque estamos haciendo el esfuerzo. No van a creer todo lo que trabajamos en la semana, doblegamos esfuerzo. Y no nos están dando resultados, solamente queda trabajar, porque estamos haciendo bien las cosas en los partidos. Solamente queda tratar de invocar un gol y tratar de defenderlo a muerte y conseguir nuestra victoria que tanto queremos. No sé si frustración, pero sí preocupación, porque no estamos ganando. Solamente Memo nos dice que hay que tranquilizarnos, porque no es mejor al otro partido. Estamos mejorando muchísimo día a día y nada más nos falta la victoria para ir para adelante. Sí, somos conscientes de eso, que los técnicos viven de los resultados. Lastimosamente no nos está yendo bien, pero pienso que lo único que podemos cambiar de esto somos los jugadores, somos los que entramos a jugar y somos nosotros ahora los que estamos perdiendo los partidos. El Tigre está que defiende bien y cómo pasan rápidamente de defensa a ataque. Yo pienso que primero tenemos que mantener al cero, porque ellos tienen la misma hambre que nosotros. Mantener el cero y tratar de aprovechar un contragolpe al menos y tratar de marcar un gol, que es lo que nos falta, marcar y defender bien. Sí, claro que hay vergüenza, porque vinimos con una gana de estar allá en lo alto, ¿verdad? Y ahora estamos muy malos, la verdad, y nos sentimos avergonzados, pero nada más le decimos a la gente que nos estamos esforzando al máximo. Si bien nos salen las cosas, nos esforzamos al máximo cada semana y pienso que vamos a salir adelante.